Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSA22, soy El Oshii y hoy les traigo con ustedes Daniela Navarro se siente atraída por Salvador Cervoni en la casa de los famosos de una temporada Semana 9, lunes de eliminación, vamos a comenzar Pues bueno chicos, prácticamente Daniela Navarro estaba comentando con Laura Oso Que le estaban poniendo entre la espada y la pared Debido a que como sabemos se tienen que acostar con Salvador Cervoni en la suite Y a Daniela Navarro prácticamente le están haciendo algo que no le gusta entre comillas Porque dice que Salvador Cervoni es un chavo guapo o un chico guapo prácticamente Y a esto Daniela Navarro dice que le está haciendo un poco incómodo y a la vez pues se puede decir que le gusta Porque sabemos que Salvador Cervoni es uno de sus mejores amigos de la casa Y pues prácticamente el único que tiene más sincero Y más que nada de esto que se tiene que acostar con él y que Salvador Cervoni cruza la pierna Y que prácticamente Daniela Navarro pues siente calor cuando está a un lado de él Y que esto se puede decir que está muy difícil porque Laura Oso dice a mí me ponen con un chavo guapo Uff, yo no aguantaría, yo no resistiría, no sé cómo le haces tú Y Daniela Navarro mencionó esto mismo que menciona Laura Oso Nada más que se tiene que aguantar Daniela Navarro Y Daniela Navarro se le queda viendo a Salvador Cervoni dice Y que prácticamente se imagina que es un familiar de ella para que se le olvide Que prácticamente pues se puede decir que ahí quiere tener algo Pero al final de cuentas se resiste a lo que está haciendo Y de repente que empieza a pensar en Osvaldo y Nacho Casano Para que se le olviden sus deseos carnales con Salvador Cervoni No sé chicos, ¿qué opinan ustedes del shippeo entre Daniela Navarro y Salvador Cervoni? ¿Creen que se haga realidad o creen que no? Los estaré leyendo Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like